¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de euros agresivos. Y la verdad, esto es para que vean que no, los euros no son un término que no me gusta usar, pero no son multisolitarios. Ahora muchas veces van a escuchar el hecho de que los euros no tienen interacción y muchas veces esas personas se van a referir a interacción confrontacional, es decir, realmente estás atacando o perjudicando a tu oponente de alguna forma. Pero para mí los euros tienen interacción desde el punto en que estamos compitiendo por un objetivo, a lo mejor tú lo cumples antes que yo, voy a poner un trabajador y te voy a bloquear el espacio que estás buscando. Para mí eso también es un tipo de interacción, pero vamos a hablar de los otros euros que justamente tienen ese otro aspecto de interacción donde le vas a meter la pata al oponente. Ahora sí, que son esos euros donde si no llegas buscando sangre, híjole, probablemente te va a ir un poquito mal. Pero bueno, no le demos más vueltas, este es mi top 5 euros agresivos. Y en el número 5, pues no hay nada más euro que poner un cubito en el tablero y vamos a hablar de Hansa Teutónica. Hansa Teutónica te lo explican y al inicio puede que parezca un juego inofensivo, de hecho hasta muy sencillo de solamente estar poniendo cubos para sacar puntos de victoria, pero en el momento en que sabes en que meterle el pie a los demás oponentes es ventajoso para ti, todo el juego y todas las interacciones cambian. Vas a estar poniendo cubitos para tratar de crear una ruta de comercio, sin embargo puedes poner un cubito estorbando en la ruta de comercio de algún otro oponente y esto es muy bueno para ti, ya que si quieren completar esa ruta te van a tener que correr de ahí y eso siempre va a ser beneficioso para ti. No solamente van a desplazar ese cubito que están quitando a otra ruta comercial, sino que inmediatamente vas a poner un cubo adicional o hasta dos si lo que corrieron fue un disco. Esto hace que pienses muy bien dónde estorbar para que te corran y vayas y empieces a crear otras rutas muchísimo más fácil en el turno de los demás jugadores, haciéndoles gastar sus recursos para que pues te corran de ahí mismo y al mismo tiempo te ayuden a construir y a obtener más puntos de victoria. También construir rápido es una buena estrategia porque cuando alguien complete una ruta en una ciudad donde tú estás, también te van a dar puntos de victoria. Así que es un jueguito que sí es muy sencillo y quizá la apariencia es de euro tradicional, hasta muy seco quizá, pero donde una vez que alguien se mete en el camino de alguien más, híjole, la sangre, los enojos y demás va a empezar a correr. El número 4 y el 3 probablemente alguien me podría decir es que no son necesariamente euros, son un tantito híbridos, sin embargo creo que tienen muchísimos más aspectos euro que de los Ameri. Y en el número 4 va a estar Dwellings of Elder Veil. Si bien puedes estar haciendo un montón de cosas en Dwellings of Elder Veil, poniendo tus trabajadores, armando tus casitas, obteniendo recursos, armando tu motor con las cartas que vas a ir comprando, eventualmente sí o sí vas a tener que hacer un combate. Ese combate puede que sea con los monstruos que se van a estar moviendo tratando de destruir tus piezas o con los mismos jugadores que pues van a estar ahí tratando de correrte de algunos espacios para ellos también poder construir. El combate es muy sencillo de resolver y es por eso que pues uno está hasta incentivado de hacerlo más veces, mientras más piezas tengas más dados tiras, pero eso no te garantiza que vas a ganar, lo cual hace que no le huyas al combate, es decir, si ves 5 tropas no necesariamente vas a estar asustado. Si vas con 2, puedes rezar de que saques 2 acees y ellos no saquen 1 o solamente saquen 1. La verdad es que Dwellings of Elder Veil, si bien tiene muchos otros aspectos que te van a estar distrayendo del conflicto, es una parte integral del juego en el cual pues tienes que estar pendiente. Hay veces que se te olvida, estás tan clavado en tus mecanismos y vas y de repente resulta que pues se viene un monstruo y dices, bueno, voy contra el monstruo y los oponentes adyacentes dicen, ¿saben qué? Yo también me voy a meter a la pelea y ahora no solo es contra el monstruo, también es con los oponentes. La verdad es que disfruto mucho esa interacción, creí que iba a ser un poco estorbosa en el desarrollo del juego, pero afortunadamente no fue así y es uno que yo disfruto bastante. Vámonos al número 3, un jueguito de control de áreas con vikingos, Blood Rage. En Blood Rage vamos a estar a cargo de nuestra propia tribu vikinga durante el apocalipsis y vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de gloria para pues ir al Valhalla. Esa gloria la vamos a ganar con combates, con control de área, al mismo tiempo hay mecanismos muy euros de drafteo de cartas, conseguir puntos de victoria, estar usando el recurso de energía para poder estar jugando tus tropas como tus mejoras y un poquito de creación de motor, consecución de objetivos. Sin embargo, aquí el combate también va a ser muy importante, vas a estar pendiente de qué zonas van a puntuar, qué zonas te van a dar objetivos y muchas veces te vas a encontrar con oponentes y al igual que Duellings of Elder Veil puedes decir, sabes qué, si voy a pelear aquí contra esta persona, tengo ventaja y resulta que los vecinos también se meten al pleito porque creen que pueden ganarte o inclusive hay veces que saben que van a perder, pero el perder les beneficia. Esa interacción confrontacional que estás teniendo constantemente con los jugadores y el hecho de que no te penalice tanto el perder tus tropas porque a la siguiente ronda vuelves a armar, vuelves a poder entrar al mapa y pelear otra vez, hace que no le tengas tanto miedo al combate, hace que busque los puntos de victoria por esas peleas y la verdad yo lo disfruto muchísimo. Si bien es cierto que a lo mejor el combate no es tan divertido como en algunos otros juegos, la verdad es que sí o sí vas a ir ahí a tratar de quitarle los beneficios a los oponentes, vas a estar en su cara directamente atacándolos. Hay veces que porque también quieres la recompensa y muchas veces porque te atacaron la vez pasada y quieres venganza o porque sabes que sí o sí tienes que quitarle ese bono porque de lo contrario se va a adelantar muchos puntos de victoria. Ahora nos vamos con el número 2. Aquí sí no hay combate, pero créanme, es un jueguito, híjole, que sí va a hacer que se te pongan los ojos rojos. Estoy hablando del número 2, The Manhattan Project. Si bien la temática de Manhattan Project donde estamos haciendo bombas nucleares y las estamos probando puede que no sea del agrado de todos, híjole, mecánicamente es un juego que a mí me encanta, es una colocación de trabajadores en donde no solamente vas a estar colocando en el tablero, sino también en tu propio tablerito donde vas a poder hacer mucha creación de motor. Hay dos espacios en el tablerito. El primero es el espionaje, el cual te permite mandar trabajadores al tablero personal de algunos otros jugadores, efectivamente estorbándoles el espacio y negándoles el uso. Si bien ellos cuando descansen pueden correr a tus trabajadores, hay otra acción en este juego que, híjole, sí puede ser que algunos jugadores que les encanten los euros odien el juego. Estoy hablando de la acción de bombardeo en donde si tienes suficientes aviones te vas a proteger y simplemente van a desgastar tus defensas, pero si no tienes aviones y te bombardean, empiezan a lastimar esos edificios que tanto trabajo te costó no solamente comprar y poner en tu área de trabajo, sino al mismo tiempo mantener alejados a los espías. Estás esperando ese momento de activar tu combo, activar tu motorcito con esos edificios y te destruyen el edificio y ya no puedes usarlo. Híjole, sí es muy directo, sí puedes romper el juego para un jugador, pero no necesariamente destruyes el edificio, me he estado expresando mal, simplemente le pones daño y ese daño se puede estar quitando y eventualmente puedes volverte a tener acceso a ese edificio. Sin embargo, hay veces que simplemente te das por vencido porque es tanto el daño o tienes que enfocar tus recursos en otras cosas. Es un juego que si no lo has jugado, descuidas mucho el aspecto de defenderte con tus aviones, híjole, se va a volver muy castigante y una experiencia que a lo mejor no vas a disfrutar. Tanto es así que una de las expansiones para el juego mete una losetita que te permite hacer menos agresivo, es decir, reduce la cantidad de veces que se puede usar ese espacio de bombardeo, pero al mismo tiempo saben que eso es algo que les gusta mucho a las personas y del otro lado todavía hay más espacio para bombardear, entonces el juego se vuelve todavía mucho, mucho más caótico, más agresivo y la verdad pues es algo que o amas o odias del juego. Sin embargo, pues creo que lo que más recuerda a toda la gente cuando juega este juego es ese bombardeo. ¿Y cómo superamos esa interacción tan conflictiva? Ahora con el número uno, Adrenaline. Adrenaline es un juego en el que sí o sí sabes que vas a entrarle a los golpes. Es una simulación de los shooters, es decir, de los juegos en primera persona donde vas a estarle disparando a los demás, así que de entrada la premisa es ataca a tus oponentes. No hay otra forma de ganar más que estar atacando, estar atacando, consiguiendo armas y al mismo tiempo tiene una mecánica muy padre en el cual una vez que una persona muere vale menos puntos de victoria, o el que mueras no te saca del juego, vuelves a aparecer. Pero ahora el incentivo está en atacar a los demás jugadores que todavía no han muerto porque valen más puntitos de victoria y esto lo hace con un sistema muy, muy euro, pero que está muy bien disfrazado. Cada jugador tiene un track de vida donde cuando le hacen daño, el jugador que disparó pone esa cantidad de daño en forma de sus gotitas de color, eventualmente se llena la barra de vida del jugador y el jugador muere. Sin embargo, cada jugador es un pequeño control de áreas en donde quien tenga más heridas se va a llevar la mayor cantidad de puntos, al mismo tiempo quien da el tiro de gracia se lleva puntos de victoria y si alguien se pasa de lanza y todavía le hace daño adicional, se lleva puntitos de victoria, pero el otro jugador puede marcar a la persona y cuando está marcado quiere decir que la próxima vez que le hace daño, le va a hacer todavía más daño, incentivando esa sed de venganza, esa violencia entre los jugadores de buscarse y tú me disparaste el torre pasado, ahora yo voy contra ti y la verdad es que se vuelve una interacción muy padre, un juego muy divertido donde estás haciendo mecánicas euro, el control de área, los puntos de victoria e incluso la parte de las armas es una gestión de recursos y gestión de mano en donde vas a estar usando cubitos que representan diferentes tipos de municiones para mantener activas tus armas y poder dispararlas. La verdad es que este es el juego en que pienso siempre siempre que alguien me dice sabes que no me gustan los euros porque no hay interacción, digo sabes que te voy a presentar este juego, ni siquiera le digo a esa persona que es un euro porque sé que están muy bien enmascaradas las mecánicas y la verdad es una sorpresa muy muy grata cuando se dan cuenta de que pueden disfrutar estas mecánicas sin perder esa interacción que a ellos les gusta tener de estar atacando directamente a las personas, metiéndole la pata y es una chulada este juego, es uno que yo disfruto mucho, la expansión le agrega todavía más rejugabilidad, le agrega simetría a los personajes, agrega armas que nada más pueden usar ellos y lo vuelve todavía mucho mucho más divertido. Quizá mi único pero con el juego es que la barrera de entrada sí puede estar un poquito elevada en especial en lo que te acostumbras a la iconografía y andas viendo qué hace un arma, qué hace la otra, pero una vez que eso queda libre, híjole, se vuelve una carnicería y cada quien a buscar la cabeza de los demás. Y bueno, esos fueron mis 5 euros agresivos, la verdad son jueguitos que yo disfruto mucho, que no me hacen alejarme tanto de lo que yo más disfruto, que ustedes saben son los euros, pero que al mismo tiempo me da ese sentimiento de pelear con otros jugadores que yo sé que muchos de ustedes disfrutan. Y yo también lo hago, aunque no siempre, pero bueno, por ahí hay uno que otro jueguito que la verdad no le huyo al conflicto. Entonces comenta aquí abajito cuáles son los euros con interacción confrontacional, esos euros agresivos, esos euros que te hacen ir directamente por el cuello de los oponentes y que más disfrutas. Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y también no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!